¡Suscríbete al canal! Aquí está nuevamente DJ Goyo Oye, por supuesto, estaba escuchando una electrónica bien elegante, bien bacana, mezclada por mí Pero bueno, aquí no venimos a hablar de mezcla, ni mucho menos Aquí venimos a hablar de cuatro hermosas aplicaciones que les voy a mostrar a continuación Para tener internet gratis Así como lo escuchan, gratiliano, gratiliano nuestro dispositivo Android Así que sin más preámbulo, continuemos a ver de qué se tratan estas aplicaciones Como ya sabrán ustedes, en el mercado existen miles de aplicaciones para tener internet gratis Solamente que son poquitas las que están a la vista de las personas común y corriente Seguimos sin más preámbulo de qué se trata esta aplicación Vamos a ver de qué se trata la primera aplicación La primera aplicación llamada Joe Freighton Joe Freighton, excelente aplicación para tener internet gratis Recomendaciones para usar esta aplicación Excelente, esta aplicación para usarla se requiere que el dispositivo Android esté rodeado Y que posea una versión superior a 2.3 para que puedas tener internet gratis en ella Vamos a ver de qué se trata la segunda aplicación Droid, Droid VPN Así por supuesto, así Droid VPN Droid VPN, excelente aplicación para tener internet gratis Esta aplicación requiere que tengas una cuenta creada oficialmente en su página Y también es recomendable que el dispositivo Android esté completamente ruchado Para que funcione a la perfección Seguimos con la tercera aplicación llamada Use Broswell Mini Excelente, excelente aplicación para tener internet gratis La principal característica de esta aplicación es que A diferencia de las dos anteriores mencionadas Es que esta aplicación te permite tener internet gratis Solamente en ella O sea, no te permite usar Ping, WhatsApp, Lite Ni nada por el estilo Y cuarta y última aplicación llamada Opera Mini Excelente, excelente Excelente aplicación para tener internet gratis También la principal diferencia es que Al igual que Use Broswell Mini Esta aplicación te permite tener internet gratis Solamente en ella No te permite usar Ping ni nada por el estilo Mis hermanos, mis amigos Así como les estaba diciendo Estas aplicaciones son súper excelentes Yo por supuesto las tengo aquí en mi tabla Por aquí tengo la Joe Freighton Excelente Por acá también tengo la, 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 la Use Broswell Mini Todas están desconfiguradas No las he configurado Pero dentro de poco Les estaré subiendo un video de cómo Configurar cada aplicación de esa Con su respectivo país Para que funcione perfectamente Y cada uno de ustedes tengan internet gratis En su dispositivo Android Estoy hablando de Android No estoy hablando de BlackBerry Ni de iPhone Ni nada por el estilo Android Excelente También les tengo por acá en la Droid VPN Premium No cualquiera Tengo la Premium Esa es la que le voy a regalar a ustedes Y así como lo escuchan Droid Premium A mí no me gusta regalar cualquier cosa A mí me gusta dar a mis amigos A mis suscriptores Lo mejor de lo mejor Y por último Tenemos la Opera Mini acá Por supuesto No las tengo conectada a internet Vuelvo y les digo Están desconfiguradas Solamente se las estoy mostrando Y nada más Mis amigos Mis hermanos Fue un placer haber hablado con ustedes Fue un placer verles dicho De las cuatro hermosas aplicaciones Que están en el mercado Para tener internet gratis Claro está Que así como esas cuatro hay También existen otra cantidad Para tener internet gratis Solamente que estas aplicaciones Están más visibles que otra Ahora Les recuerdo Que estas aplicaciones No fueron diseñadas Para tener internet gratis En nuestros dispositivos Android Solamente Que nosotros Les hemos dado un giro Prácticamente 3D Y las hemos usado Por beneficio propio Es otro cuento Así que mis hermanos Les habló DJ Gojo Muchas gracias Por ver mi video Así que Los espero en la próxima Chao Chao Chao